El centro de Ocampos la frenó en el área, descargó para Nava, centro para Nesiri, Acuña, gol, el huevo, gol, el huevo, gol, del Sevilla, apuro, apuro, huevo, Acuña, de cabeza, tras una sucesión de pases magníficas del Sevilla, un verdadero golazo, la tocaron absolutamente todos, hay que ver la jugada entera, el centro llegó de Nava, de lateral a lateral, Acuña, de bote al suelo, de cabeza, contra el palo de batalla, y el huevo, mi huevo, tu huevo, nuestro huevo, para Sevilla 1, Granada 0, los 11. El huevo de todos, el huevo de todos, y el huevo de nosotros y de los sevillanos. Sale el contragolpe, la mela Nesiri, contragolpe, Ocampos por aquí, Ocampos en la derecha, si la suelta el gol de Ocampos, Nesiri para Ocampos, gol, Nesiri, gol, cántalo, 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 gol, gol, del Sevilla, Tu goleador, Soria, mi goleador, el goleador del Sevilla, una vez más, y ahora con el pie, no le hizo falta la cabeza, la armó él, la terminó él, la entendió Ocampos, que se la puso en el pie al marroquí, Yusuf Nesiri, Sevilla 2, Granada 0 a los 6 y medio del segundo tiempo, él, sí, él, que es el goleador, que baila, celebra, festeja, todos felices en el Sánchez Pizjuán, Nesiri marcó 2-0. Sí, no, pedazo de jugada, gran contraataque, nada, nada, o sea, robo del gol, perfecto, la conduce bien ahí Lucas Ocampos, o sea, perdona, Nesiri, la abre perfectamente, y... Es un golazo, golazo, y como define con la izquierda, como busca la zona donde los jugadores del Granada barren hacia otra zona del campo, él busca la zona donde se queda solo completamente, y la asistencia que le da Lucas Ocampos... El golo, asistencia, claramente asistencia, además entre los dos, porque... No, no, claro, Lucas no ha querido disparar a portería en ningún caso, además ha temporizado, lo ha esperado y se le ha puesto por delante para que la meta a él, claramente. Tenía dudas en el pase de Nesiri el primero, porque no le dejaran ventaja, es verdad que le ha dado el pase perfecto, con el timing perfecto, y al pie justo donde tenía que ir. Si se lo da más larga, le cierra espacio, porque se le abre mucho el balón, y si se lo da corto, es lo que temía, pero lo ha hecho perfecto, y viene de una recuperación de Agumel al centro del campo, muy buena, tirando hacia adelante, y además acompañando la contra, un contraataque de libro del Sevilla. Y hablando de contragolpe, casi otro, porque se iba a la mela, lo bajó Miguel Rubio, y es amonestado, Rubio. Viene Nesiri para el tercero, al área, la pelota, no lo ha encontrado Sumare, le queda Luque Vazquio, Luque Vazquio, sigue, surdo, engancha, tira, amaga, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Cántalo, cántalo, Mati, cántalo! ¡Gol! 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 ¡Vaya gola! ¡Vaya gola que ha metido! ¡Golazo de Luque Vazquio! Por la derecha, la pisó una, la pisó dos, la pisó tres, amagó para afuera, amagó para adentro, amagó para afuera, tiró con zurda, la puso en la escuadra, qué golazo hiciste Luque, minuto 80 se veía venir, se olfateaba, sí, sí, llegó! ¡Oh, oh, oh! Es un golazo Luque Vazquio con zurda ahí adentro para recortar y pegar Sevilla 3, Granada 0. Me da cosita, me da cosita por ser un equipo como el Granada, me quiero pronunciar con rotundidad, quiero la continuidad de Quique Sánchez-Floro. Esto quería escucharte. Que no se me, no, es que no, 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 porque a lo mejor lo he puesto como, lo he interpretado como el menos malo después de lo que hemos tenido, no como diciendo no, lo que hemos tenido. Nico ha tenido que contar el accidente. Correcto, correcto, pero no, quiero rotundamente la continuidad de Quique Sánchez-Floro, creo que se lo ha ganado y se lo merece. Sí, señor. Ya está. Se lo ganó.